Bienvenidos a resúmenes de sabiduría. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si pudieras descubrir el secreto detrás de las interacciones humanas, el arte de la seducción y la conexión profunda? Hoy, estoy aquí para revelarte cómo un libro, el método de Neil Strauss, cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Este no es sólo otro libro, es una experiencia que te desafía a dejar atrás lo común y descubrir un mundo completamente nuevo de posibilidades. Pero antes de sumergirnos en este viaje revelador, quiero que te hagas una pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para transformar tu vida? ¿Estás listo para desafiar lo convencional y explorar tu potencial al máximo? Porque, lo creas o no, el método va más allá de las páginas, es una puerta a un universo donde las reglas del juego son diferentes. Pero antes de comenzar recuerda que ahora puedes formar parte de nuestros episodios y que tu opinión aparezca en nuestros vídeos. Te dejaré toda la información en el comentario fijado. Ahora sí, comencemos. En El método, Neil Strauss nos sumerge en un fascinante viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal al explorar las complejidades de las interacciones humanas, la seducción y la conexión emocional. A través de experiencias reales y reveladoras, el autor comparte las lecciones clave para desafiar las convenciones sociales, superar obstáculos emocionales y desbloquear el potencial para transformar nuestras relaciones y, en última instancia, nuestras vidas. Este libro ofrece una mirada profunda a un mundo más allá de lo ordinario, donde las reglas del juego son rediseñadas, desafiando al lector a explorar nuevas perspectivas y afrontar la verdad cruda que yace en la búsqueda del auténtico yo. A continuación, les hablaré sobre las principales enseñanzas del libro. Recuerda que, si quieres obtener este libro en formato PDF totalmente gratis, puedes pedirlo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este episodio. 1. La desmitificación de la seducción. Neil Strauss desmantela los mitos alrededor de la seducción, destacando que va más allá de tácticas superficiales. Enseña que la autenticidad y la comprensión profunda de uno mismo y de los demás son clave para establecer conexiones significativas. 2. Superación de obstáculos emocionales. El autor aborda la importancia de enfrentar y superar los obstáculos emocionales que limitan nuestras interacciones y relaciones. Ofrece estrategias prácticas para gestionar el miedo, la ansiedad y otros desafíos emocionales que puedan surgir en el camino hacia la autenticidad. 3. Redescubrimiento de la identidad personal. El método propone un viaje de autodescubrimiento, alentando a los lectores a cuestionar y redefinir su identidad. Strauss presenta herramientas y ejercicios para explorar quiénes somos realmente y cómo podemos alinearnos con nuestros valores y deseos auténticos. 4. Conexión emocional auténtica. El libro resalta la importancia de construir conexiones emocionales genuinas. Strauss comparte experiencias que ilustran cómo la autenticidad y la empatía son fundamentales para establecer relaciones significativas y duraderas. 5. Desafío de las convenciones sociales. Neustras alienta a los lectores a cuestionar y desafiar las convenciones sociales preestablecidas. Aboga por la autenticidad, incluso cuando va en contra de las expectativas culturales y promueve la libertad de ser uno mismo. 6. Aprender de la experiencia personal. El autor comparte sus propias experiencias, incluyendo éxitos y fracasos, para ilustrar lecciones valiosas. Este enfoque personal brinda a los lectores ejemplos concretos y aplicables a su propia vida. 7. Enfoque en el crecimiento personal continuo. El método subraya la idea de que el aprendizaje y el crecimiento personal son procesos continuos. Strauss anima a los lectores a adoptar una mentalidad de crecimiento, a abrazar los desafíos como oportunidades de mejora y a seguir evolucionando a lo largo de sus vidas. Estas enseñanzas clave ofrecen a los lectores un marco sólido para explorar y mejorar sus habilidades sociales, emocionales y de autenticidad en la búsqueda de una vida más plena y significativa. En mi experiencia personal, este libro fue como un torbellino que revolucionó mi forma de ver las interacciones humanas y, sinceramente, mi vida. Las lecciones sobre superar obstáculos emocionales resonaron fuerte en mi vida. Neum no sólo habla de ello, sino que te lleva de la mano a través de sus propias experiencias. Sus altibajos, sus victorias y derrotas me hicieron sentir que estaba aprendiendo de un amigo, no sólo de un autor. En definitiva, el método te desafía, te inspira y te lleva a un viaje de autodescubrimiento que cambiará la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Desde la desmitificación de la seducción hasta el redescubrimiento de nuestra identidad, cada página de este libro es una invitación a un mundo donde las conexiones significativas son la verdadera joya. ¿Quisieras saber cuál fue la lección que más te impactó? ¿Cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu propia vida? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Recuerda, la clave está en la autenticidad y en abrazar el continuo crecimiento personal. Si ya has leído este libro, por favor déjanos un comentario con tu opinión al respecto. No olvides suscribirte al canal para más recomendaciones de libros inspiradores y contenido motivador. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.